En el Consejo Municipal de Popayán se llevó a cabo una sesión en aras de definir diferentes temas y acciones frente al Parque de la Salud. Desde el gobierno departamental se han venido implementando ciertas medidas que garanticen a los caucanos el uso libre, público y gratuito de ese espacio. Con relación al Estadio Ciro López, el secretario general de Popayán, Edwin Muñoz, dijo que el escenario que le pertenece al municipio está listo y que en próximos días será entregado oficialmente a la Secretaría del Deporte y la Recreación para su respectiva administración. Bueno, un cordial saludo a todos los televidentes y oyentes, especialmente y concretamente poderles decir de que ya el trabajo de obra se terminó, está en proceso de liquidación por el contratista a la espera de que ese proceso de liquidación se entregue al supervisor que es el secretario de Deporte del municipio. Una vez se ha entregado ese proceso ya de liquidación al supervisor que es el secretario de Deporte del municipio, ya esperamos nosotros como Secretaría General Administradora de los Bienes del municipio, de los bienes inmuebles, poderlo recibir y ya mirar si podemos entregarlo nuevamente a la Secretaría de Deporte para que ellos bajo un plan bien organizado administrativamente lo puedan colocar al servicio de toda la comunidad de Popayán. ¿En la parte jurídica cómo estamos en la parte? No, el Estadio Ciro López es un bien inmueble del municipio de Popayán, jurídicamente eso está claro, hizo parte de la expropiación que en su momento hizo la administración anterior, es un bien del municipio de Popayán, que en ese momento la obra que se realizó del mantenimiento y construcción allá de parte del Estadio Ciro López está en proceso de liquidación y a la espera que sea entregado a su supervisor que es el secretario de Deporte del municipio. Los terrenos alrededor es como el Parque de la Salud. El Parque de la Salud pues es un tema que acabamos de tocar aquí entre todos con los honorables concejales, sabemos que en este momento hay una acción popular, donde la gobernación es la demandante y muchos más demandados, entre esos el municipio de Popayán y pues nosotros como municipio de Popayán, no solamente ahora, desde el mes de junio Secretaría General en reuniones continuas que hemos hecho con la gobernación, hemos dado nuestro punto de vista y nuestro punto de vista es que la gobernación del departamento es quien tiene la legitimación por activa para hacer valer y cumplir las cláusulas resolutorias. Ellos son quien tiene la legitimación en la causa, nosotros ahí no tenemos la debida potestad pero reiteramos todo el apoyo de parte de la administración municipal a la gobernación para que esto se haga real y se pueda fortalecer, es el interés general. Secretario, pero ¿cuál es la razón por la que la gobernación demanda exactamente? No, pues precisamente la gobernación como lo acabamos de ver, ellos expusieron en su respectiva demanda unas medidas cautelares y ahí entramos nosotros como municipio donde ellos están solicitando pues precisamente que algunas actuaciones no se hagan, algunos permisos no se den respecto al parque de la salud, precisamente previniendo y fortaleciendo los derechos colectivos de todos. Eso es lo que ellos pues están solicitando respecto a la administración municipal.